El concejal de Extraradio, José Antonio Vilchez y representantes de la Asociación de Vecinos San Cristóbal inauguraban el viernes por la noche la Feria de Nueva Atalaya, que se ha prolongado en la barriada durante el fin de semana. Los actos comenzaron con el pregón de las fiestas a cargo de la vecina María del Mar Navarro Cózar, quien destacó la gran cantidad de actividades que se celebran en esta barriada de Estepona. Ya sea el Día del Pedal, el Día de Andalucía, para la elección de la Reina, la Feria, por supuesto, la Noche de Todos los Santos, que hacen una queimada con su conjuro, se hacen castaña, en Navidad también, la ilusión que le ponen a Belén viviente. La velada continuó con la actuación de la Escuela de Baile Solo Flamenco, dirigida por Ana María Romero, y la coronación e investidura de las reinas y damas de honor infantiles y juveniles. El domingo, la Feria de Nueva Atalaya finalizó con una paella solidaria amenizada con la actuación de la Unión Musical Veracruz. El concejal de Extraradio, José Antonio Vilchez, valoró positivamente el desarrollo de esta feria, destacando la alta participación y el esfuerzo realizado por la Asociación de Vecinos. La barriada, pues, agradecer el esfuerzo que hace la Asociación de Vecinos, ¿no?, en organizar estos días de convivencia entre los vecinos, la verdad es que es muy bien, ¿no?, tanto el viernes como el sábado, bueno, me consta porque lo he estado viviendo con ellos, ha habido mucha gente, con lo cual, pues nada, muy bien. Tras Nueva Atalaya, la próxima Feria del Extraradio será la de Isdabe, coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol a finales de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!